Código Penal Venezolano Artículo 41 El cómputo ordenado por el artículo anterior lo hará el juez de la causa en el auto en que mande ejecutar la sentencia condenatoria firme y desde ese día se comenzará a contar el tiempo de las penas de presidio, prisión o arresto. Deducido el del cómputo hecho, aun cuando el reo no sea enviado sino posteriormente a la penitenciaría o establecimiento penitenciario donde haya de sufrir la condena, si se tratare de penas de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, en el propio auto se computará al reo en la proporción dicha el tiempo que deba transcurrir entre esa fecha y el de la llegada a la colonia. Al lugar de confinamiento, cuar puerto o frontera de la república por donde salga para el exterior, según el caso. La duración del viaje se calculará a razón de 30 kilómetros por día y el tiempo durante el cuar debe suscribirse la pena, se calculará haciendo previamente las deducciones indicadas y comenzará a contarse desde el día de la llegada del reo a la colonia. Al lugar del confinamiento, cuar de la salida de la república. Artículo 42 Artículo 43 Cuando la pena haya de cumplirse en un establecimiento penitenciario local o en un cuartel de policía, el juez de la causa enviará copia certificada de la sentencia al jefe del respectivo establecimiento y tomará todas las medidas conducentes a la ejecución de aquella. Artículo 44 Cuando se trate de penas de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, el juez de la causa tomará directamente todas las medidas del caso para que el reo sea trasladado al lugar donde debe quedar relegado o confinado o al puerto o sitio fronderizo por donde deba hacersele salir del territorio nacional. Artículo 45 Artículo 46 Artículo 45 Artículo 48 Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, cuando por impedimento del sentenciado a presidio o prisión no pudiera llevarse a cabo la condena impuesta, el juez de la causa puede conmutarla, conforme a las reglas siguientes. 1. La pena de presidio se convertirá en la de prisión con aumento de una tercera parte. 2. La pena de prisión se convertirá en la de arresto con aumento de una cuarta parte. Artículo 50 Cuando la pena señalada al delito fuere de multa y no pudiese satisfacerla del penado, se convertirá en prisión o arresto, según la edad, robustez, debilidad o fortuna de éste, fijando el tribunal la duración de tales penas, a razón de un día de prisión por cada 30 unidades tributarias, de multa y de uno de arresto por cada 15 unidades tributarias. En las faltas, la proporción será de 10 unidades tributarias por cada día de arresto. Artículo 51 La cumpliere en establecimiento penitenciario local puede pedir al juez de la causa, luego que hayan transcurrido las tres cuartas partes de dicho tiempo, observando buena conducta, comprobada con certificación del alcalde del respectivo establecimiento, la conversión del arresto de la pena en confinamiento por igual tiempo, y el tribunal podrá acordarlo así, procediendo sumariamente. Artículo 53 Todo reo condenado a presidio o prisión o destinado a penitenciaría o establecimiento penitenciario, que haya cumplido las tres cuartas partes de su condena, observando conducta ejemplar, puede ocurrir al tribunal supremo de justicia, en escrito autenticado, solicitando la conmutación del arresto de la pena, en la de relegación a una colonia penitenciaria, por el mismo tiempo o confinamiento por un tiempo igual al que resta de la pena, con aumento de una tercera parte. Artículo 54 Para atender a la gracia a la que se contrae el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia consultará las copias que reposen en su archivo y que deben enviarle cada mes los jefes de todos los establecimientos penales de la Nación, de los asientos sumariales que en el libro destinado al efecto, anotarán semanalmente, haciendo constar la conducta observada por cada penado. Artículo 55 El procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia será breve y sumario, más, por auto para mejor proveer, puede ordenar las investigaciones que juzgare necesarias. Mientras se fundan las colonias penitenciarias, se acordará la conmutación en confinamiento. Artículo 56 Artículo 57 La conmutada en arresto por el mismo tiempo y la de arresto en iguales condiciones en la de confinamiento. Título V De la responsabilidad penal y de las circunstancias que la excluyen, atenúan o agravan. Artículo 60 La ignorancia de la ley no es cosa, ningún delito ni falta.